Javi, por acá. Perdón, estoy súper sensible, discúlpenme. Está bien. Javi, primero felicitarte por tu valentía, por tu manejo en el escenario, por supuesto. Tremenda. Felicidades, Javi. Admirable Javiera Contador. Para tbn.cl, preguntarte igual, ¿qué fue lo que más disfrutaste de tu rutina? Veamos el lado de esto. ¿Con qué te quedas de esto de manera positiva? Uno siempre aprende. Ahora estoy muy en la emoción como para mentirle, decirle no, porque me encantaría. Y yo decía, me van a preguntar y yo tengo que tener como un discurso claro. Y no lo tengo, tengo en la cabeza una papa en este minuto. Yo creo que a cualquiera de ustedes les pasaría. Vengo sensible de antes, no solo por esto, ya para que sepan. No, de verdad, me pasó antes de partir que dije, ay, me voy a poner a llorar apenas salga, porque ando como así, como, no sé, sensible. Pero me quedo con lo que dije en el escenario que me salió al corazón, porque en un momento cuando la cosa estaba como, así como, esta rareza de, ya, entonces chao, pero no, pero entonces sí, entonces, ay, era como, eh, y lo que comentábamos, porque mucha gente, muchas veces te dicen como, tú tenés que continuar, tú tenés que, gracias, tú tenés que continuar. Pero es muy difícil y me imagino que a ustedes como público también les pasa, a mí me ha pasado. Cuando hay un sector que como que quiere que la otra persona se vaya, la persona que sí quiere que siga, igual no escucháis mucho, porque uno se pone nervioso por la persona que está en el frente, no sé si me explico, les pasa, ¿cachai que esa sensación? Entonces no es tan fácil como, tú dale, continúa, porque uno siente la energía de las personas que están adelante, como todos como nerviosos, como, ven, por favor, que le vaya bien, porque además hay mucho amor. Y uno, entonces es algo lindo que se produce, una situación que también es muy fea que se produce. Y yo siento que la lección no la tengo todavía como para escribirla entera. Siento que hay momentos, siento que además estamos en un momento de mucha odiosidad en general, ¿cachai? Me pasó a mí con lo de Coihueco famoso, que se transformó en un punto de inflexión, que no le he hecho la culpa a todos, pero la prensa lo agrandó también mucho, se comportó como, con esto tiembla todas las cosas de viña. Y puede haber sido que hayan fluido, o puede que no, puede que la rutina sea pésima, también, todo eso puede ser. Pero yo siento que, nada, que también hay que elegir, estamos en tiempos que como que hay que saber, quizás también elegir a veces como, no todo el mundo tiene el mismo cuero chancho para pararse en un escenario, quizás yo no lo tengo, ¿cachai? Voy a, pero yo creo que en una semana más, o en un mes, o el próximo año te puedo decir, bien que es lo que aprendí, pero por ahí, por ahí va, eso. Ya, despedimos con un fuerte aplauso a Javiera Contador. Javi, un millón de gracias. Gracias, chiquillo. Buenas noches. Buenas noches.